Permitirme, señorita, me ha gustado y la quisiera conocer, mas si tiene compromiso, yo me busco por el mundo otro querer. No se apure, señorita, lo que quiero es solamente pasear, es mirar ilusión, se lo pido por favor, no me digas que no. Permitirme, señorita, que del brazo yo la lleve con amor, y muy juntos hablaremos de las cosas porque se sufre, de las cosas porque sufre el corazón. Permitirme, señorita, que la siga acompañando un poco más. Me ha gustado su sonrisa y esa forma tan bonita de mirar. Esta noche, señorita, a mis sueños volverá su corazón, volverá con la sonrisa que me celó. Permitirme un beso, te despedirá. Te despedirme un beso, te despedirme un beso, te despedirme un beso. Te despedirme un beso, te despedirme un beso.